Entrar a n cantidad de negocios que existen, algunos milagrosos, por cierto. Pero la realidad es que si nosotros podemos responder con claridad a esta pregunta, estaremos mejor. Consistencia, ¿no? Es la forma en la cual para mí funcionan las cosas. Consistencia y vas metiendo la intensidad poco a poco. ¿Qué es aquello que realmente te define y cómo quieres que la gente te reconozca? Pero lo que sí sabía era que entre más leyera, más ganaba. Así que yo quiero darle la bienvenida al creador del podcast Conocimiento Experto, la comunidad, el canal, el coach, consultor, mentor, en branding personal, posicionamiento de expertos en internet, autor, speaker y otras varias facetas más. A mi amigo Salvador Mingo, a quien saludo esta tarde. Hola, Salvador, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Pues muchísimas gracias por la introducción. La verdad es que increíble estar aquí contigo, con tu audiencia, la gente y aquellos que se sumen, pues a darles el máximo valor y es la intención de esta sesión. Perfecto, amigo. Pues tú ya en la pantalla por los próximos 30 minutos. Aquí voy a estar en segundo plano. Si ocupas algo, nada más levántame la mano, inmediatamente entro, lo que haga falta. Y estaré pendiente para volver en la parte final con preguntas y respuestas. Perfecto, Mario. Pues tú tómate tu tiempo y yo me encargo los siguientes 30 minutos. Adelante. Cuidado con la katana que tienes ahí atrás. No, no, no. Cuidado con la gente. La gente tiene que cuidarse. La cuestión aquí es cuando la gente empieza a segmentar, ¿no? Dentro de los nichos que pueden ser más relevantes. Y cuando hablamos de dinero, pues tenemos que pensar en métodos para conseguir dinero. Hoy por hoy, uno de los problemas principales que hay es generación de ingresos. Entonces, dentro del universo, perdón, del dinero, pues tienes que pensar en términos de cuál es el vehículo que voy a utilizar para eso, ¿no? Puedes hablar de bienes raíces, puedes hablar de negocios por internet, puedes hablar de negocios multinivel, puedes hablar de bastantes líneas. Y dentro de esas líneas hay otros subconjuntos o subuniversos. Si hablas de bienes raíces, a lo mejor puedes hablar de remates bancarios. Si hablas de negocios por internet, te puedes ir a lo mejor a la cuestión de anuncios y posicionamiento web. O si te vas sobre la línea de redes de mercadeo, pues puedes hablar a lo mejor de los negocios de criptomonedas, entre otras cosas, ¿no? A lo que voy es que nosotros tenemos que ser muy selectivos sobre la línea que vayamos a elegir. Si es que queremos realmente que esto funcione, ¿no? Pues es importante saber, si nosotros solucionamos un problema, saber a quién se lo solucionamos. Es decir, dentro de este universo, dentro de estos tres conjuntos, en qué subconjunto del subconjunto se encuentra la gente a la cual nosotros solucionamos el problema. Después, para darle mayor claridad a tu emprendimiento digital, te tengo que hacer una pregunta personal, porque es lo que marca la diferencia. Y la pregunta personal va ligada a tus valores. Estamos en una etapa donde hay demasiado de todo. Y estamos en una etapa de resultados rápidos, la etapa del orden de microondas, la etapa de presionar un botón y obtener las cosas, la etapa del boleto de lotería. Y si nosotros no somos conscientes de nuestros valores, podemos caer fácilmente en la trampa. ¿A qué voy? Hay personas que se mueven por el dinero, por ejemplo. Y aclaro, ¿eh? El dinero no es un valor. O sea, a un valor me refiero valores personales, ¿no? El dinero no es un valor. El dinero es una consecuencia de, pero no es un valor. Entonces, mucha gente se mueve por el dinero porque tiene problemas de dinero. Empieza por la necesidad y adivina qué sucede. O sea, y esa necesidad muchas veces genera más necesidad. Por mi experiencia, he notado, perdón, que la gente que le resulta bien moverse por el dinero es gente que no es su valor principal. O más bien, ni siquiera lo contempla como su valor principal, sino como un medio para poder abastecer a su valor principal. Y eso cambia las cosas. Ejemplos de valores. Familia es un valor. Honestidad es un valor. La amistad es un valor. Lealtad es un valor. Desarrollo profesional es un valor. Reconocimiento es un valor. Lo que tú hagas tiene que ir en concordancia con tus valores. Independientemente del emprendimiento que elijas, del negocio, lo que quieras, tiene que ir en relación con tu valor principal. Porque de otra forma, puedes sufrir y mucho. Un ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, valga la redundancia otra vez? ¿Qué sucede si tú tienes, digamos, un ejemplo fuera de este concepto? Tú eras un empleado, le va muy bien y tu valor principal es la familia. De pronto, te dan la oportunidad de subir de puesto. Y vas a ganar el doble de lo que ganabas. Y el dinero es importante para ti. Pero, sabes que si tú tomas ese trabajo, vas a tener menos tiempo y menos libertad para estar con tu familia. Aquí pasan dos vertientes. Si la gente conoce muy bien su valor principal, seguramente no tomará ese empleo. Si la gente no conoce su valor principal, posiblemente tome el empleo. Pero a la larga, la persona que va en contra de su valor principal va a sufrir. Entonces, si nosotros queremos tener claridad en nuestro emprendimiento digital, tenemos que saber, pero con una precisión láser, cuál es nuestro valor principal. Habrá casos que el valor principal puede ser tu desarrollo profesional. Es decir, tú vas escalando dentro de la carrera corporativa y a lo mejor no tienes tanto tiempo con tu familia, pero tu valor principal es el desarrollo profesional. Entonces, no te sientes tan mal porque independientemente del caso, tú te estás realizando en lo que tú quieres. Y no hay cosas buenas o malas. Es decir, simplemente es cuestión de valores. Si a lo mejor tu valor principal es, digamos, la lealtad y tú estás en una empresa y de pronto te ofrecen cambiarte a otra empresa que es la competencia y te van a ofrecer más y te van a dar más prestaciones y cosas y la tomas, posiblemente sufras porque vas a sentirte mal contigo mismo. La claridad en el emprendimiento que elijamos va muy ligado hacia el valor que nos caracteriza y es algo que tú tienes que resolver. Después, nosotros tenemos que ser, y es algo que lo he comentado con Mario y lo he comentado con otras personas. Para mí, el modelo de negocio más eficiente es cuando tú te conviertes en la referencia en tu campo de acción. ¿Sí? En el emprendimiento digital que tú elijas trata de ser la referencia. ¿A qué voy? La persona, la cual, la gente va a acudir para saber sobre ese tema. Eso lo vas a lograr aportando valor sobre el tema en cuestión. Es decir, no es complicado de entender. Pero tenemos que saber qué es lo que hacemos. Y aquí viene una frase que a mí me enseñaron hace tiempo y era que tenemos que tener claridad sobre el tema principal de nuestra historia. ¿A qué voy? ¿Cuál es el tema principal de tu historia? ¿Cómo la gente te va a reconocer? ¿Cómo la gente te va a ubicar? ¿Cómo la gente te vea? ¿Qué va a pensar? ¿Sí? Te voy a poner algunos ejemplos. Warren Buffett, el famoso inversor. El tema principal de su historia es, entre más leo, más gano. Perdón, dice, entre más aprendo, más gano. Más propiamente dicho. Y es alguien que lee muchísimo. ¿Sí? El tema principal de la historia es lo que te va a definir. Es como una especie de slogan, pero que siempre vas a traer contigo. Es como tu bandera. Y aquí tendrías que profundizar hacia qué es aquello que te caracteriza. ¿Sí? En mi caso, yo te puedo decir, parte de mi historia principal es el hecho de compartir conocimiento de los expertos que han impactado al mundo para que seas una mejor versión. Entonces, si la gente me empieza a ubicar, pues que me ubique con palabras clave que yo quiero que me ubiquen como conocimiento, como mejor versión, como algo que te va a ayudar. Y sobre esa línea, tú puedes desarrollar N cantidad de negocios, si es que así lo quieres. Cuando eres la referencia, es mucho más sencillo que las cosas funcionen. Cuando te basas simplemente por el hecho del dinero, y hago énfasis aquí, y no es que sea malo, pero más bien creo que uno de los problemas es que la gente no piensa con claridad. Y por eso es que estoy aquí, para ayudarte a pensar con un poco más de claridad sobre eso que tú quieres. Tenemos que ir al fondo y no a la forma. La forma es cualquier vehículo que te permita emprender. Pero el fondo es que es aquello que realmente resulta significativo para ti. Porque te voy a decir algo. No porque empiece, significa que va a funcionar. Puede pasar N cantidad de tiempo para que funcione. Y si no es lo suficientemente fuerte para ti, acuerda a tus valores y convicciones, posiblemente a lo segundo, tercer intento, tires la toalla y diga siempre no. Y uno de los problemas también que pasa mucho con la gente, ¿sabes cuál es? Que constantemente se distrae por objetos brillantes. Constantemente aparecen oportunidades, aparecen negocios fantásticos, aparecen cosas que vas a poder pegarle al gordo fácilmente. Si entras ahora. Y eso es parte del juego que suele haber. Si tú defines bien cuál es el tema principal de tu historia, vas a ser fiel a tus convicciones. Y vas a saber decir no. Que viene siendo otra de las cuestiones. La gente no sabe decir no. Y le cuesta mucho trabajo a veces resistirse a la tentación. Todos hemos caído ahí, créeme. Todos hemos de una forma u otra estado en una situación de ese tipo. Pero hay gente que está consciente y gente que no. Y te había dicho que al final tengo una fórmula para ti. Una fórmula que te va a ayudar a tener mayor claridad sobre el emprendimiento que decidas hacer. Y esta fórmula es una pregunta, ¿sí? Una pregunta que yo me hice hace tres años, un poco más. Ya estaba encarrilado en esta cuestión de los negocios digitales. Sí, ya estaba encarrilado también en toda esta cuestión de internet. Ya estaba, ya sabía, ya podía de alguna manera vivir de emprender en forma digital. Pero aún no, no daba con, digamos que no daba con la clave, ¿no? O mi propia clave. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer muchas cosas que las puedes cobrar muy bien. Y la gente va a estar ahí. Puedes hacer cursos, puedes hacer conferencias, puedes hacer talleres, puedes hacer embudos, puedes hacer páginas, puedes hacer publicidad en línea, puedes hacer, en fin, ayudar a posicionar otros sitios. Puedes, de alguna manera, generar N cantidad de opciones que sirven para construir, digamos, ingresos. Entrar a N cantidad de negocios que existen, algunos milagrosos, por cierto. Pero la realidad es que si nosotros podemos responder con claridad esta pregunta, estaremos mejor. Y la pregunta que te voy a hacer es la siguiente. ¿Qué es aquello que si haces, sí? ¿Qué es aquello que si lo haces, no importa si las cosas no funcionan, cada vez te va a ir mejor? Voy a tratar de explicarlo un poquito más y extender un poquito más la pregunta. ¿Qué es aquello que si haces? Porque se te facilita hacerlo. Es decir, tienes una fortaleza la cual puedes hacer esa acción. Que entre más la hagas, mejor te vaya. Independientemente de que no tengas el resultado que estás buscando. Si lo llevamos al término de negocios, quiero que imagines una actividad que tú realices que se convierta en una fuente de ingresos, pero que si la fuente de ingresos no funciona, tú no pierdas. Al contrario, mientras más lo hagas, más ganas. Y aquí la gente es donde empieza el signo de interrogación, ¿no? ¿A qué te refieres o cómo es? Te lo voy a decir en mi propia experiencia. ¿Cómo lo planteé de esta forma? En mi caso, ¿cuál era una fortaleza? Hobby, pasatiempo, todo junto, ¿no? Pasatiempo, hobby, fortaleza. En mi caso, era la cuestión de la lectura, ¿sí? Siempre me ha gustado aprender, siempre me ha gustado ser un poco disruptivo en las cosas, siempre me ha gustado de alguna manera cuestionar, soy curioso por naturaleza. Entonces, la cuestión de aprender de otros y no quedarme estancado nada más en lo que una persona me dice, sino buscar puntos de vista distinto, es algo que siempre he estado, o por lo menos desde que tengo memoria, en mí. Digo, bueno, ¿qué sucede si esto que yo hago, independientemente de que me paguen o no, porque ya lo hago en este momento, lo hago de una manera más masiva? ¿Qué sucede si esto que estoy haciendo ahora lo hago de una manera más oficial, más en forma? Y quién sabe, a lo mejor hasta gano algo. Lo que yo sé es que si no gano nada, es decir, si realmente no funciona como modelo de negocio, sé que le da más valor a mi persona. Entonces, así es como inicia el concepto del conocimiento experto. Primero, el podcast, primero, ¿qué pasaba? Leía un libro, hacía el análisis del libro y lo compartía. En los inicios, ni siquiera era un análisis, análisis, perdón, por voz, sino que simplemente era un análisis escrito, ni siquiera existía el podcast. ¿A qué voy? Al principio no tenemos la respuesta. No sabemos cuál es el mejor camino, ni tampoco sabemos qué va a funcionar. Sí, claro, si vas con mentores y demás, te pueden ayudar, pero tenemos que tener claridad primero nosotros. Es como ir a la universidad. Como una persona va a la universidad, pero no sabe bien qué quiere estudiar y simplemente se mete a la universidad para seguir una carrera, es como si nunca hubiera salido de la preparatoria. Sigue con la misma línea. A lo mejor, si puede faltar a clases, va a faltar. Si puede desvelarse, se va a desvelar. Si quiere salir de fiesta, lo va a hacer. No le va a prestar mucha atención porque, sinceramente, no es significativo para la persona. Simplemente es terminar, graduarse y vámonos. Es muy distinto cuando tú te tomas a lo mejor un año para realmente saber qué es aquello que te gusta y ahora sí, vas a la universidad, pero sobre lo que te gusta. Entonces ya cambia las cosas, ¿no? Porque ahora sí vas a prestar mucho más atención sobre aquello que es importante para ti. Lo mismo sucede en el momento de emprender. Tú no sabes qué va a funcionar. Empieza el conocimiento experto. Yo escribía los análisis, digámoslo así. Leía el libro y cada vez que lo leía, tomaba las notas y esas notas las ponía en una página, bueno, en un formato de Word y lo compartía por correo electrónico. Así. Alguien me dijo por ahí, oye, ¿y por qué no haces un podcast? Es decir, porque están padres los análisis, ¿por qué no los pones en voz? Dije, bueno, pues no sé cómo se hace, pero vamos viendo, ¿no? Y así fue como nace el podcast Conocimiento Experto. Estoy hablando ya, el primer episodio lo publicamos en febrero de 2017, con las mañanas milagrosas precisamente. Y hasta la fecha no hemos fallado una sola vez. Es decir, cada semana al menos un análisis. Estamos ya por llegar al análisis 200. Falta ya, yo creo que cuatro o cinco máximo. Consistencia, ¿no? Es la forma en la cual para mí funcionan las cosas. Consistencia y vas metiendo la intensidad poco a poco. Después dicen, oye, ¿cómo generas entonces lo del canal? Igual, así como genera el podcast, así empecé a generar el canal. Sin mucho conocimiento realmente. Tenía un canal en YouTube, pero pues que no trabajaba. Entonces se me ocurrió la idea de, yo veía que otras personas, pues cuando mostraban un análisis o mostraban un resumen, pues ponían una imagen y hablaban del resumen. Dije, ah, pues voy a hacer lo mismo. De todas formas, yo ya tengo la versión en voz. Voy a buscar una imagen, acorde, y voy a subirlo. Al principio el audio era malo. Al principio las cosas pues estaban muy austeras, por decirlo así. Pero poco a poco se fue transformando, ¿no? O sea, la mejora continua. Tú no naces sabiendo. Para mí la clave es la experimentación. Tienes que experimentar qué cosas sí, qué cosas no, por dónde sí, por dónde no. Pero la única forma de hacerlo es con experiencia. Es decir, probando por aquí, no funcionó, ajusto y muevo por acá. Y esto sí me sirvió. Ah, ok. Esto que me sirvió lo voy a mantener y voy a seguir probando, pero esto no lo suelto. Y así me voy sobre esa línea constantemente y poco a poco vas mejorando más. Después, una vez que ya alguna característica no es una regla, nada está escrito en piedra, perdón, pero que te sugiero, es pégale a uno y después te mueves a otro. Y después te mueves a otro. Porque la gente quiere abarcar todo al mismo tiempo. En mi caso, por ejemplo, pues empezamos con el podcast. Y si bien el podcast empezó en febrero de 2017, el primer video que yo subí a YouTube relacionado al conocimiento experto fue en noviembre, si mal no recuerdo, de ese mismo año. Pero para cuando lo subí, ya el podcast ya estaba funcionando bien. Empiezo con YouTube, igual. Al principio, nada, de poco a poco, ajustando. Llego un momento en el que empieza a detonarse bien, a funcionar bien y empieza a crecer sin dejar de trabajar. Y cuando veo que eso funciona, es momento donde me vuelco, perdón, a para analizar Instagram. Y empiezo a trabajar en Instagram de tal manera para poder ir posicionando diversas redes, por lo menos redes que son significativas para mí. Pero cada una tiene sus características, cada una tiene sus enfoques, no lo que funciona en una funcione en otra, que es parte también de lo que te comparto. Porque muchas veces nosotros, cuando estamos emprendiendo, pensamos que basta con estar lanzando a diestra y siniestra lo que estamos haciendo y que eso es lo que va a funcionar. En realidad es que no. A veces para algunas cosas sí, para otras no. Todo depende de tu perfil, todo depende de lo atractivo que puedas hacer para esa red y sobre todo de la audiencia que tengas en esa red. No hay nada escrito en piedra, pero lo que sí te puedo decir es que hay ciertas bases que te sugiero que sigas. Entonces, recapitulando, nada más para que tengas el conocimiento general. Lo primero, acuérdate de la analogía, la presa y el cazador. En internet vale mucho más la pena, perdón, ser la presa y no el cazador, por un lado. Por otro lado, acuérdate que tú eres una persona que soluciona problemas, ¿sí? Tus habilidades, tus fortalezas, tus destrezas, tus experiencias. Todo eso te lleva a resolver problemas, ¿ok? Define cuál es el que más te caracteriza y dónde puedes tú, de alguna manera, asegurar el máximo resultado. Después tienes que ver a quién. ¿Quiénes, perdón, tienen ese problema? ¿Quiénes son aquellos que pueden formar parte de ese grupo de personas a los cuales puedes ayudar? Acuérdate de los universos, salud, dinero y amor. Y de los subuniversos dentro de estos. Y de los subuniversos dentro de estos, ¿sí? La idea es que tú puedas ir a dos niveles del universo general. Y ahí encontrar al avatar correcto para entonces empezar a aportar valor y de esa forma empezar a generar y crear audiencias. Otra cuestión importante es tus valores, ¿sí? Si tú no le haces caso a tus valores, vas a sufrir tarde que temprano. Analiza de una vez cuál es tu valor principal y sobre ese valor principal construye. No tengas problemas porque lo que suele suceder, la vieja historia de me la pasé trabajando subiendo la escalera en la pared para al final darme cuenta que la ponía en la pared equivocada. Una vieja historia que se cuenta y efectivamente, ¿no? ¿Cuántas veces no sucede este tipo de casos? Trabajas, trabajas, trabajas para darte cuenta que estabas en el lugar equivocado. Y eso se ve muchas veces porque el valor principal no está en concordancia con aquello que querías hacer. Y por último y no menos importante, bueno, no último sino penúltimo, viene siendo la historia principal de tu, bueno, ahora sí que viene siendo la cuestión de la historia. ¿Qué es lo que te caracteriza, no? El tema principal de tu historia, perdón. ¿Qué es aquello que realmente te define y cómo quieres que la gente te reconozca? Tienes que seguir algunos modelos de referencia para entender mejor cómo esto es, pero esa historia, ¿no? O ese tema principal de tu historia es algo que es como tu bandera, es algo que te va a envolver y sobre eso vas a salir. Toda la gente que posiblemente admires en internet, todos los que son influencers, todos los que son de alguna manera emprendedores exitosos y demás, tienen esa característica. El tema principal de su historia está muy bien definido. Y por último no olvides la pregunta, ¿qué es aquello que si haces, independientemente de que si funciona o no negocio alrededor de eso, tú siempre ganas? ¿Qué es aquello que si haces por el simple gusto de hacerlo, independientemente de que se convierta en un esquema de negocio, tú no pierdas? Entonces, replanteate las preguntas y sobre todo analiza cuál puede ser la alternativa. Sobre esta última te digo, en mi caso fue la cuestión de los libros. Yo sabía que podía aportar ese valor hacia la gente. Yo sabía que a lo mejor podía ser un medio de ingresos o no, no lo sabía en ese momento, pero lo que sí sabía era que entre más leyera, más ganaba. Entonces, más conocimiento y de alguna manera más valor podía aportar a los demás. Es una carrera a largo plazo, sí, pero una vez que te montas en ella, te vas a dar cuenta que va acorde a tu valor y va acorde al propósito que o por el cual estás aquí. Yo sería, por mi parte, mi estimado Mario, no sé si se resolvió la cuestión del audio. No, sí, buenísimo. ¿Me escuchas bien? Yo perfecto. Sí, buenísimo. Se cambió para bien desde que hiciste el ajuste y yo creo que la idea principal queda bien establecida. Pero si hay algunas preguntas que quisiera hacerte, Salvador, para aprovechar porque estás con nosotros y que tienes un expertise importante que compartir. Mira, primero te voy a leer algunos comentarios de la audiencia, sobre todo felicitaciones, ¿no? Acá saluda, vamos a ver, Doralicia Guzmán de acá de Hermosillo, Sonora, te mando a saludar. Muy buenas tardes, dice. También saluda Alexa Hernández, no aparece de dónde es. Y también tengo comentarios de, bueno, una pregunta de Doralicia Guzmán de aquí de la audiencia de Hermosillo. Dice, si tu valor principal es la familia y ella no te apoya en tu emprendimiento, ¿qué puedes hacer? Es lo que preguntaría. ¿Te refiere, se refiere a que la familia no le apoya? Así es. Ok. Pero el valor principal de ella es la familia. ¿Sí? Aquí son dos cosas. Yo creo que no sé, si el valor principal, ¿cómo se llama la persona? Dora, Alicia Guzmán. Alicia, ok. Si para Alicia el valor principal es la familia, es decir, tu familia la antepones hacia lo demás y dices que la familia no te apoya, me ocasiona conflicto. Es decir, porque tú primero estás apoyando a tu familia de alguna forma. Entonces, la cuestión aquí es, y algo que yo lo he dicho Mario muchas veces es, y es muy difícil, pero somos el promedio de las personas con las cuales pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Y si esas personas no nos aportan, no nos ayudan, no nos hacen crecer, nos hacen la vida más difícil. Y aparte es la familia, si es la familia directa, es decir, estamos hablando del esposo y aparte, digo, se me haría muy complicado que los hijos fueran, pero puede pasar. Pero si es el cónyuge y demás, la realidad y por duro que sea, es que nosotros hemos permitido que eso pase. O sea, nosotros lo hemos permitido porque no pusimos límites, porque realmente dejamos que las cosas pasaran y de pronto nosotros tenemos un momento de revelación y decimos, tenemos que ir por allá, oye, pero toda la vida ha sido de una manera diferente y todo tu entorno actúa en tu contra y uno dice, es que la gente y el entorno no me apoyan. No es que no te apoye, sino que más bien te has movido en ese entorno mucho tiempo. ¿Qué tendrías que hacer? Aquí viene la parte difícil. La gente no va a cambiar. Realmente, o sea, la gente cambia porque ellos quieren, pero tú no puedes controlarlo. Lo que sí puedes controlar es qué vas a hacer tú para mejorar. Y una alternativa es, pues, si el entorno donde estás no te ayuda, pues, tienes que buscar otros entornos que sí. Y te tienes que mover a esos entornos. No hay más. Y de esos entornos habrá personas que a lo mejor vean y va a haber mucha resistencia. Por ejemplo, doloroso. Es decir, una persona emprendida y una persona quiere salirse de la media, pues, ¿por qué crees que existe la media? La media te va a jalar y no te va a dejar porque es como tú si vas a lograr el éxito y yo no. ¿Sí? Entonces, no te van a permitir eso fácilmente. Por eso, si tu valor principal es la familia, Alicia, aquí yo te voy a decir algo muy duro. Sí, pero una de dos o vas. Si tú no te vas a priorizar a ti y vas a priorizar a tu familia sobre las cosas, entonces no podrías quejarte porque estás haciendo lo que se supone que es tu valor principal. Quizá tu valor principal no es la familia y quizá tu valor principal es tú, eres tu crecimiento, eres tu desarrollo y eres simplemente el hecho de ser una mejor persona y sabes que ahí no lo vas a conseguir. Entonces, vas a tener que elegir sobre qué es más importante para ti. Y eso nada más lo puedes hacer tú. Perfecto, Salvador, perfecto. Acá hay más felicitaciones. Otra compañera speaker de este summit, de hecho, fue la que abrió el día de hoy, de acá de Hermosillo, Sonora, también. Una mamá emprendedora, Lupita Martínez, dice, la claridad, sin claridad no se avanza. Ahí andamos brincando de proyecto en proyecto. Gracias por la charla, Salvador. Saludos. No, pues muchísimas gracias, un placer y qué bueno que estemos en la misma línea, porque es cierto, o sea, se pierde demasiado tiempo, no nada más definir, sino que una vez que defines, cambiar y volver a definir. ¿Sabes? Cuánta gente, esta opción del objeto brillante, a cuántos y a cuántos y a cuántos no los aparta realmente de las cosas por querer ahorrarse este cierto tiempo. Hay una pequeña anécdota, de hecho, en un libro que va a salir ya próximamente en el podcast y en el canal, donde habla, dice el autor, que él se llevó unos niños al desierto de Boy Scout. O sea, se llevó un grupo de Boy Scout al desierto y él decía que es increíble cómo la gente puede actuar como uno de estos niños, ¿no? Porque había un niño que, pues ya sabes, ¿no? Van al desierto, hace un montón de frío, arman todo, arman las casas de campaña y demás, se van a dormir. Y cuando se levanta en la mañana, pues llega este señor y empieza a ver a los niños todos bien. Y uno estaba súper mal, ¿no? Un montón despeinado, un montón de frío, este, no durmió nada. Le dice, oye, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué? ¿Por qué estás así? Dice, bueno, es que la verdad es que no, no dormí, no hice la tienda de campaña y no dormí en la bolsa de dormir. Dice, ¿pero por qué? Ah, porque es que me daba flojera tener que acomodarla en la mañana. O sea, pasaste 10 horas de infierno por ahorrarte 5 minutos de trabajo, ¿sí? Y la gente actúa de esa manera. La gente busca alternativas, soluciones, cosas que le van a reducir el tiempo para conseguir lo que está buscando sin darse cuenta que al final ese tiempo se lo va a expandir. Si hubiera trabajado de la forma normal, de la forma en la cual se consiguen los resultados, seguramente eso llega y no hubiera perdido tiempo y sobre todo, pues todo el esfuerzo que eso, que eso de alguna manera se vuelve no renovable, pues se pierde y ya no, ya no lo vas a recuperar. Entonces hay personas que empiezan así y pasan los años, tú las conociste de una forma, pasan 5, 10 años y es tan peor que cómo empezaron, pero habiendo iniciado mil y un proyectos que ninguno se concretó. Sí, definitivamente. Muy de acuerdo, Salvador. También acá está nuestro mucho amigo Tony Alvarado. Si no me equivoco, vives en Texas. Tony dice, saludos, Máster Mario Corona. Somos seguidores de Salvador. Excelente su trabajo con los libros que presenta y desglosa. Felicitaciones. No, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a la gente que comenta y sobre todo, pues que encuentra valor a esto. Perfecto. Y mira, hay algunas preguntas y voy a tratar de ser breve para que las puedas responder. Dice Mara Pico de Lima, Perú. Tengo varias opciones para emprender y todas ellas me gustan. Siempre me cuesta trabajo tomar decisiones. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es tu valor principal? Primero. Y número dos, muchas opciones para emprender, pero el emprendimiento vamos a suponer que te va a tomar dos años en que funcione. Realmente eso que vas a emprender te apasiona, te encanta, forma parte de tus fortalezas, forma parte de lo que encuentras con un sentido, un propósito. Yo le sugiero a toda la gente que puede tener una pregunta similar, o sea, que tengo muchas opciones, tengo no sé cuál tomar, no sé con cuál empezar. Ese tipo de esquemas, yo los referiría hacia la cuestión del Ikigai primero. Te diría, ¿sabes qué? Ten presente este concepto del Ikigai, puedes revisarlo en mi canal o en cualquier otro lado, así se le conoce como Ikigai y nada más otra cosa, sino cuatro cuadrantes principales, ¿no? Es decir, tienes que entender que lo que decidamos hacer tiene que caer en estas cuatro variables, ¿no? Por un lado, aficiones, hobbies, pasatiempos, cosas que disfrutes hacer por el simple hecho de hacerlas. Por otro lado, tienes que contemplar habilidades y fortalezas, ¿no? Es decir, no nada más se trata que me encante hacer esto, pero también tengo que tener una destreza que me pueda de alguna manera avalar para poder hacerlo. Y por otro lado, tienes que contemplar que te deje dinero. O sea, si vas a hacerlo como un medio de sustento, pues tiene que estar ligado a generar dinero, que la gente esté dispuesta a pagar por él. Y por último, que genere un impacto. Es decir, no nada más se trata de que tengas dinero y que al final estés muy bien, porque si no tienes un impacto, entonces careces de sentido. Y si careces de sentido, de repente te vas a deprimir, la falta de propósito, ¿por qué estoy aquí? Y mucha gente vive infeliz a pesar de tenerlo todo aparentemente, pero ve que el impacto nos está dando. Entonces, haz la fórmula, analiza de todas tus opciones cuál puede cumplir con estas cuatro variables. Y si me dices, porque me puedes decir, no, es que todas me caen ahí, pues toma cualquiera de ellas y ya. Buen punto. Perfecto. Dice Alex Hernández, me encanta el invitado. Muchas gracias, Salvador. No, muchas gracias, Alexa. Y dice Alexis Pérez, paisano tuyo, fíjate, él es de Culiacán, Sinaloa, dice, tiendo a confundir el tener claridad con buscar garantías de que las cosas funcionen. ¿Qué me recomiendas? Garantías, yo creo que nada más la muerte. O sea, eso es lo único que sabemos que va a pasar, ¿no? O sea, nos vamos a morir. No hay garantías. O sea, puedes tú mitigar el riesgo en medida de lo posible, ¿no? Pero son cosas independientes. O sea, claridad es saber a lo que te vas a enfrentar posiblemente, ¿no? O es saber qué acciones tienes que tomar. O sea, no tener confusión sobre las cosas. Eso es algo. Eso es una cosa distinta. Garantías, seguridad y garantías. Si hablamos de negocios y esquemas de modelos de emprendimiento, pues no va a la par. O sea, no... Es más, son cosas que ni siquiera se relacionan realmente. Que quiero nada más que quede claro, ¿no? O sea, garantías y seguridad en los negocios no existe. Siempre hay riesgo, por mucho que quieras. Hasta el dinero en el banco, en una cuenta de ahorros. Tiene un riesgo. Todo. ¿Sí? Claridad me refiero al proceso. O sea, claridad es que tú sepas qué tienes que hacer. Eso no significa que está garantizado el camino, pero por lo menos sabes lo que tienes que hacer. Sí. O sea, es la respuesta que te podría dar. Perfecto. Acá Francisco Contreras de San José, California, dice, ¿cuál ha sido tu mayor reto emprendiendo? Emprendiendo al inicio, seguramente. Hace 12 años, cuando no hay trabajo, cuando no hay dinero, cuando todo está mal. O sea, en una cuestión de entorno, entorno negativo, entorno difícil, y tienes que buscar alternativas. Eso es lo más complicado. Es el reto. Es el reto real porque, digamos, ¿qué haces, no? Porque no nada más se trata de descubrir lo que tienes que hacer, sino que tu mente tiene demasiados problemas o pensando demasiadas cosas que la están distrayendo constantemente. El reto aquí radica, y te lo digo, yo creo que lo mejor que una persona puede ser ahí, lo mejor que puede hacer es buscarse a alguien que sí lo pueda ayudar. O sea, un mentor, un coach, un experto, un especialista, a alguien. Porque si buscas el hilo negro en un estado mental de esa naturaleza, es muy difícil. Te vas a ofuscar totalmente. Y un problema central que viene inherente a eso, es que, ah, pero ¿con qué dinero? ¿Cómo le hago? Búscalo. Te aseguro que la persona, por lo general, o sea, y te lo digo por experiencia, la gente en general está dispuesta a ayudar. En general. Habrá sus excepciones, ¿no? Y a lo mejor tú dices, bueno, es que yo quiero que me ayude Tony Robbins. No, no te va a ayudar Tony Robbins. Hay que ser coherentes, ¿no? O sea, para llegar allá, quién sabe lo que tienes que hacer. Pero a lo mejor hay personas en tu medio que sí pueden ayudarte. Que no están tan lejos. Que son fácil de acceder, por lo menos. Y que te puedan escuchar. No digo que van a hacerlo gratis por ti. No digo que no van a valorar su tiempo y demás. Pero lo que sí te digo es que a lo mejor si tú haces un esfuerzo real, posiblemente ellos lo puedan ver. Y si lo ven, estén más abiertos entonces a tratar de guiarte si es que fuese el caso, ¿no? Es lo que en esos momentos sugiero más que se haga. Perfecto, Salvador. También Ingrid Muñoz de Salt Lake City en Utah dice, ¿Cuál es la mejor forma de diferenciarte en Internet? En lo personal yo te digo como la pregunta que les hice es la base. Que es aquello que si yo hago por el gusto de hacerlo, entre más lo haga mejor me va, independientemente de si gano o no. En Internet, tanto que hay, tanta variedad de cosas. ¿Cómo le haces para diferenciarte? Actualmente estamos en la economía de la atención, ¿cierto? Aquí tenemos que mezclar un poquito de todo. Dime qué te gusta, dime en qué eres bueno, dime qué es lo que la gente está dispuesta a pagar y dime qué impacto quieres generar. Y sobre esto, dime entonces qué es aquello que tú puedes hacer mejor que los demás, pero por el simple placer de hacerlo. Y que si lo haces, tú no pierdes. En mi caso, yo te puedo decir que una estrategia es aporta un valor genuino a la gente. Elige el medio que tú quieras. Es decir, puede ser video, puede ser audio, puede ser texto. Sugiero que sea video porque al final en los tiempos en donde estamos ya la gente está tan dispersa que necesita entretenerse en algo. Y vete por los dos grandes. O educas o entretienes. No hay más. Es decir, de lo que tú hagas, hazlo divertido o hazlo realmente que la gente lo aprecie bajo un esquema que está aprendiendo. Y sobre eso te vas. No importa lo que hagas porque a veces la gente me dice es que yo vendo jugos o yo vendo X cosa que pareciera como muy del otro lado. Le digo, bueno, que te reconozcan como el mejor vendedor de jugos. Empieza a dar consejos sobre cómo son los mejores jugos. Empieza a decir qué cosas se pueden mezclar. Empieza a decir cuáles son los nutrientes de cada cosa. Empieza a decir cuáles son las consecuencias y resultados que tendrías si empiezas a tomar X o Y a qué horas, por qué y por qué conviene, por qué no. Me doy a entender. O sea, es aportar valor. Te vas posicionando, te conviertes en la referencia. Y cuando la gente quiera comprar un jugo, pues va contigo. Sí, es la forma. No digo que es la más rápida, pero sí creo que es de las más consistentes. Completamente, Salvador. Y la última pregunta que tengo prevista aquí dice Paola Poletti de Buenos Aires, Argentina. Dice cómo elegir entre tantas opciones que hay en Internet para emprender. Es creo que parecida a una pregunta anterior. Sí, va de la mano. Y le diría a Paola que la clave, otra vez vuelvo a lo mismo. Habilidades, o más bien dicho, pasiones, pasatiempos, hobbies, qué es aquello que disfrutas, qué habilidades y fortalezas tienes, qué es aquello que la gente está dispuesta a pagar y qué es aquello que genera un impacto. Si vamos a profundizar un poquito más en esta cuestión de tantas opciones. Digo, hay muchas opciones de zapatos. No por eso vas a comprarlos todos. ¿Cómo eliges tú unos zapatos? Ah, bueno, es que me gustan de este estilo, me gusta de este diseñador, me gusta que sean con este, no sé, de talón, me gusta que tenga este tacón así, me gusta. Bueno, en los negocios exactamente igual. Tenemos que ser selectivos, no podemos apostarle a todo. Y habrá cosas que nos gusten más que otras. Sí, habrá cosas que tengamos mayor facilidad para hacer que otras. Y lo más importante, yo creo que es darle tiempo. Porque yo sé que a lo mejor hoy tú te puedes ir sobre una línea, pero conforme vas conociendo, quizás esa línea no era la correcta y te vas a ir por otra línea. Y eso es válido. Es válido cambiar. Es válido experimentar. Es válido ver. A ver, pues empiezo por aquí, ¿sabes qué? Lo intenté y descubrí que esto por esto y esto no me gustó. Esto sí me gustó. Entonces ve perfilándote mejor. Pero empieza. Yo creo que el problema que existe, Mario, es parálisis por análisis. Hay tanto de todo que no se puede empezar. Pues empieza con lo primero que puedas. Y eso ve ajustando. Ahorita lo dijiste, lo dijiste de una forma muy parecida a la como me gusta bien entenderlo. Bueno, si todo te interesa y todo te importa, ¿qué problema hay por empezar por cualquier opción? Entonces, ¿verdad? Entonces coincido plenamente en ello. Y Salvador, antes de pedirte tu mensaje final, te pediría de favor que nos compartas. Aquí tengo dos enlaces que me compartiste. Y para las personas que estén viendo esta conferencia en Facebook, van a encontrar esos enlaces arriba del video. Quienes lo están viendo en YouTube, lo van a encontrar en la información complementaria al video que está debajo. Pero platícanos un poquito más qué pueden encontrar en estos enlaces, Salvador. Viene creo que el reto de 60 días y viene algo más de Instagram, ¿verdad? ¿Nos puedes comentar un poquito más? Sí, claro. Les puse ahí dos enlaces para que tengan, digamos, algo rápido. ¿Sí? O sea, que obtengan un beneficio rápido. Dentro de estos dos enlaces, uno de ellos, el reto 60-100, fue algo que inició a raíz de la cuarentena, con esta cuestión del COVID y demás. Una iniciativa muy simple. Empecé a decirles a la gente, oye, pues, si la gente va a estar encerrada y si la gente va a estar con más tiempo libre, entre comillas, ¿por qué no lo aprovechas mejor? Entonces, el reto 60-100 no es otra cosa, sino iniciaba, ¿no? Realmente, durante 60 días, darte 100 contenidos. Es decir, que cada día tú tuvieras un contenido nuevo en tu correo electrónico de, digamos, parte del programa Principios Experto, parte de los contenidos que tenemos ahí. Yo te lo voy pasando uno por día con el objetivo de que seas una mejor versión. Es decir, vas ajustando tu estado mental, estos contenidos están seleccionados para ayudarte a eso. Ya sean libros, ya sean reviews o ya sean contenido de interés que pueden ayudarte precisamente a ir calibrando mejor tu mente y, sobre todo, pues, conforme más vayas siguiendo este reto, pues, mejor versión seas. Eso es por un lado. Y el impacto experto en Instagram viene siendo una guía rápida para todas las personas que quieren aprovechar Instagram como red social, pero más como negocio, ¿no? Es decir, o más bien como una herramienta de proyección y ya tú sabrás si la manejas como negocio o no. Actualmente Instagram ha sido la red que más ha crecido, sobre todo en 2020 ha crecido muchísimo. Al momento que la generamos fue en enero. O sea, en enero ya veíamos que esto venía. Ahora ha sido, ha sido, ha crecido, pues, casi, no digo exponencial, pero sí linealmente bastante fuerte. Y algo que me gusta es, lo platico sobre la propia experiencia, ¿no? El método o lo que te muestro ahí es lo que en lo personal utilizo, recomiendo, lo sigo utilizando, lo mezclo con algunas otras cosas, pero es una base muy fuerte para poder empezar a trabajar bien tu branding, sobre todo el branding personal en esa plataforma. Y no caer tanto en lo que sucede a veces en Facebook y en otras que pareciera aviso de ocasión, ¿no? O sea, la gente promueve, 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 pero, pero no hay valor. Entonces, vamos ajustando eso y a veces la gente da valor, pero un valor que a lo mejor la audiencia no pide. Entonces, tenemos que saber jugar ese juego, ¿no? O sea, hay que saber matizarlo porque a veces puede ser un poco contraproducente y la gente, pues, se desespera rápido. O sea, esa guía de Instagram 2020 es para eso, ¿sabes qué? Aprende a utilizar herramienta, aprende a transmitir tu mensaje y empieza a crecer tu audiencia, ¿no? Que viene siendo el enfoque principal. Perfecto. Es una plataforma donde tienes más de 100,000 personas en esa audiencia, ¿no? ¿Es correcto? Sí, vamos ya en 170 y tantos. Ya casi llegando a los 200, entonces. Sí, ya estamos llegando a los 200, sí. Pues, es claro el valor que Salvador comparte. Yo invito a todas las personas que están siguiendo este summit a que se registren en ambos y que, además de esto, lo que encuentren de Salvador, su podcast, su canal y sus demás cuentas, pues, se den la oportunidad de estudiarlo a fondo porque, como les digo, pues, bien pudieron haberles compartido estrategias de otras facetas y de otras plataformas, ¿no? Hay que aprovechar esa expertise y hay que seguir muy al pendiente de lo que hace. Salvador, por mi parte, agradecerte el haber participado en este primer summit online para papás emprendedores y, pues, todo lo que estás haciendo, felicidades y muchas gracias por estar con nosotros. Un mensaje final que quieras dejar a la audiencia. Bueno, pues, antes que nada, agradecerles el tiempo y agradecerte también a ti por tomarte el esfuerzo de crear también, pues, toda esta plataforma, ¿no? Que, como te dije antes, no es nada sencillo y sé el desgaste que es, pero, sobre todo, como me dice mucha gente, o sea, lo que tú haces de corazón, pum, se te regresa 10, 20, 30 veces más. O sea, entonces, seguramente esto también va a ser algo, no porque lo hagas en ese sentido, ¿no? Pero, más bien, es un efecto colateral. Y a la gente, bueno, como dijo Mario, pues, sí, también pueden seguirnos en plataformas como iVox, en la cuestión del podcast, en Spotify, en iTunes o en cualquier otro. Me pueden buscar como Salvador Mingo y ahí van a encontrar la información. En YouTube igual, como Salvador Mingo o Conocimiento Experto y también van a encontrar ahí, pues, mucho contenido, mucha información y, sobre todo, pues, la clave es aportar valor y que, pues, logren poco a poco generar resultados, ¿no? Y como me gusta a mí cerrar, tomen información de, pues, diversos puntos. A lo mejor no se casen con una sola idea, traten de tener puntos de vista distintos, traten de comparar. A lo mejor si pensaban de una forma y alguien llega con una forma totalmente diferente, denle la oportunidad, aprendan a debatir, aprendan, sobre todo, a interactuar, intercambiar ideas y sean eclécticos en información. Es decir, es muy importante estar aprendiendo constantemente, no estancarse, sino siempre estar mejorando un poco más, porque el objetivo central de todo esto es precisamente ese, ¿no? O sea, aportar valor, ajustar tu estado mental y ser una mejor versión. Es muy importante que no se te olvide descargar la guía estratégica gratuita para dominar Instagram 2020, disponible hoy para ti. Si tú quieres aumentar tu percepción, si tú quieres apalancarte de las redes sociales y sobre todo de una red social que viene con todo en el 2020, si tú quieres tener mejores contactos, si tú quieres establecer mejores negocios, tienes que aumentar tu percepción. Y la guía secreta estratégica de Instagram, o más bien para dominar Instagram 2020, te va a ayudar en ese objetivo. Presta la atención, es gratuita, está disponible ahora para ti y sobre todo implementa este conocimiento.